España cerró 2017 con 46.659.302 residentes, un 0,28% más que un año antes, según el Instituto Nacional de Estadística. Es un incremento de 132.263 personas debido, por segundo año consecutivo, al aumento de la inmigración tras el descenso experimentado entre 2012 y 2015. En 2017, 532.000 personas procedentes del extranjero establecieron su residencia en España. Es un 28,4% más que un año antes. 78.000 de ellas tenían nacionalidad española. 367.000 abandonaron el país con destino al extranjero, un 12,4% más que en 2016. Por nacionalidades, la que más ha aumentado ha sido la procedente de Venezuela, seguida de Colombia, Italia, Marruecos y Alemania. Los mayores descensos proceden de Rumanía, Reino Unido y Ecuador. Las principales nacionalidades de los inmigrantes extranjeros fueron la marroquí, la colombiana y la venezolana. En los residentes en España, 42 millones son españoles y 4,5 millones extranjeros. Es precisamente el aumento del número de extranjeros, 152.000 personas más, el que ha hecho crecer la población, ya que el número de españoles descendió en 20.000 personas al haber más muertes que nacimientos y un saldo migratorio negativo. 78.000 españoles, un 24,7% más que un año antes, volvieron al país y 87.000, un 2,4% menos, se fueron al extranjero.